... Sobre el tema de las auditorías, un par de aspectos que queremos resaltar allí. En primer lugar, es fundamental que el pueblo venezolano y a nivel internacional, cuando decimos el pueblo venezolano, decimos el conjunto del pueblo venezolano y a nivel internacional se tenga claridad de que todas, absolutamente todas las acciones que ha venido impulsando la autodenominada dirigencia de la oposición, tiene una intencionalidad tactica y estratégica y no tiene nada que ver con la búsqueda de transparencia, de credibilidad, de que se busque la verdad de los resultados. La verdad de los resultados del 14 de abril, y ellos lo saben, esos personajes que les gusta mucho estar en televisión y dar declaraciones, ellos saben perfectamente que el resultado que fue anunciado sobre el 14 de abril es realmente lo que ocurrió, refleja realmente la expresión de quienes votaron el 14 de abril. Y saben perfectamente, saben perfectamente que el resultado de la ampliación de la auditoría que se va a llevar a cabo, que anunció el jueves en la noche, el CNE, que se va a llevar a cabo durante 30 días para adicionales 12.000 meses, va a dar un resultado óptimo. Eso lo saben ellos. Y lo saben ellos, porque no solamente que tienen las actas también, sino que como ellos anunciaron dos días antes de las elecciones, tenían representantes, tenían testigos principales y suplentes en todas las 39.018 mesas de votación. En todas las mesas tuvieron testigos, lo anunciaron ellos y que esa representación de testigos les garantizaba ellos un dominio de la información y de lo que ocurría. Y no hay ninguna denuncia que afecte el resultado de la auditoría, no solamente la que ya hubo, de ese cerca del 54% que hubo el propio domingo, sino posteriormente, esas 12.000 mesas, que es casi irrisible cuando el excandidato dice que es justo en esas 12.000 donde están los problemas que ellos denuncian. No están en el otro 54%, no, están en esas 12.000. Cuando el 54% además fue sorteada la auditoría que se iba a hacer de cada una de esas mesas. Pero no es en ese 54%, es en justo en las que faltan. Es absurdo, es ridículo las cosas que dicen. Porque además lo que señala, lo que ha venido señalando, lo fundamental, no tiene ninguna afección sobre la auditoría que va a ver, que es puntualmente corroborar que votó la misma cantidad de gente y esta corroboración se hace con el acto que emite la máquina, con la caja que tiene las papeletas y con el cuaderno. Y se contabiliza cuánta gente votó. Eso va a dar error cero, como ya ocurrió en el 52%. Y no va a dar error cero porque no da la gana ni porque el CNI quiera. Porque ellos ya también lo constataron, que es así. Y además el segundo elemento con respecto a la constatación de la cantidad de personas que votaron por una opción y por otra, verificado entre el acta que emite la máquina y las papeletas de la caja, también lo va a hacer. Porque ellos no tienen ninguna denuncia y no han podido expresar ninguna denuncia donde digan, mira, en esta mesa la persona que votó dijo que el papelito, que la boleta decía, que el papelito que emite la máquina da un resultado distinto al que emitió en la máquina. Ni una sola denuncia podía hacer por eso, que es lo que va a verificar esta auditoría. Por eso es que va a dar error cero. ¿Qué entendemos entonces? Y es lo que procuramos y debemos procurar que entienda la gente, que hay una intencionalidad. Una muy mala intencionalidad política. Y es generar y posicionar una imagen de deslegitimación del gobierno nacional. ¿Para qué? Para seguir con su movilización en el calle, para seguir con el calentamiento de calle, para buscar la profundización de una situación de inestabilidad y de ingobernabilidad. Eso es lo que están buscando ellos en lo fundamental. Y eso tenemos que tenerlo absolutamente claro. Porque incluso el martes, para poner un par de ejemplos y cumplir esta parte. El martes, hasta el martes, algunos supuestos voceros de la oposición decían, el CNE se niega a, se niega a la auditoría, se niega a la revisión. El CNE no se negó en ningún momento a aceptar un planteamiento, un planteamiento que estos personajes de la oposición, de la extrema derecha, lo único que tenían que hacer es lo que hicieron, vinieron a hacer fue el miércoles, que fue meter una comunicación al CNE haciendo un planteamiento concreto, no lo irresponsable que hizo este señorito, previamente llamando a movilizaciones al CNE en cada uno de los estados, que generó conflictos y generó problemas. Eso no son los procedimientos. Bueno, él no se supone que es abogado. No sé cómo sacó su título. Bueno, no se pudiera suponerlo. Pero se supone que ese personajito es abogado. Y los de su partido, de la dirección de su partido, son abogados. El abogado no sabe que es a través de una cartica que tiene que hacer metida al CNE. Claro que lo sabe, pero no le interesa, porque lo que le interesa es generar conflictos, generar problemas, generar disturbios. Eso es lo que quiere ese personaje y ese sector. Y eso tiene que saberlo la mayoría del pueblo venezolano. Por eso es que finalmente expresamos en el Partido Comunista nuestra voluntad, nuestro compromiso, nuestro deseo, nuestra disposición de ser partícipes de un conjunto de espacios y de instancias amplias que se generen para debatir, para discutir la solución de los problemas del país. Entendiendo que la solución de los problemas del país no es como pretende posicionar los sectores de la derecha por imperialista. No está ni en la elección que se hizo, que es legítima y que es absolutamente legal, sino que los problemas del país siguen siendo fundamentalmente sociales, económicos y hay que sumar el conjunto de voluntades y para ello hay que contrastarlo en debates los dos proyectos del país que siguen estando en discusión y en debate y ganar para ello a la inmensa mayoría del pueblo venezolano que ha sido y debe seguir siendo el principal beneficiario de las políticas que impulsa el gobierno nacional, el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario encabezado anteriormente por el presidente Chávez y hoy por el presidente Maduro. Esa inmensa mayoría que hasta hoy ha sido beneficiada de esas políticas y que va a seguir siendo beneficiada de esas políticas tenemos que lograr ganarla y sumarla para el impulso y la garantía de la continuidad y profundización de este proceso. Por eso es que entendemos que todo espacio de debate y discusión que se genere con sectores sociales no con autodenominados líderes ni dirigentes ni representantes esta discusión, este debate y estos espacios entendemos nosotros no deben ser y no serán para poner en negociación, en conciliación los principios y los fundamentos del proyecto revolucionario no es para ello, no es para ello, los fundamentos y los principios y los planteamientos tienen que seguir siendo los que lidericen y los que encabecen como eje central la acción del gobierno. Ese es el criterio con el cual nosotros también participaríamos de estos espacios de debate y discusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!